¡Ala el peso! ¡Lo levanta! ¡Lo acomoda! ¡Viene para el empuje! ¡Esa tijera con fuerza! ¡Arriba las pesas! ¡Arriba Cuba! ¡Ha levantado 152 kilogramos! Quizás con el recuerdo de cuando la joven cienfoguera Mari Félix Tarría Ruiz consiguió levantar 152 kilogramos en envión para darle a Cuba la preciada dorada en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, donde muchos cienfogueros y de toda Cuba vibraron de emoción. Fue lo que motivó a los vecinos, amigos, familiares, practicantes de levantamiento de pesas en el territorio y representantes del INDE para recibir en el barrio La Juanita de la Ciudad de Cienfuegos a la campeona de San Salvador que con la modestia que la caracteriza agradeció el gesto de todos los que se dieron cita para recibirla pensando en los Juegos Panamericanos de Chile. Voy a seguir entrenando para mejorar los 152 de envión en los Juegos Panamericanos. Estos pequeños detalles son los que hacen que los deportistas cubanos por cada actuación en la arena internacional se sientan más identificados y comprometidos con su pueblo, donde el abrazo del amigo, el hermano, el compañero de entrenamiento y este del que resulta desconocido llegan a verla. Todo eso hace crecer la identidad por el terruño y el país de los deportistas antillanos. Deportivas, Primitivo González. Notisurro.